2. En Antioquia comienzan a renacer viejos dogmas partidistas que se enfrentan a realidades insuperables. Eso es precisamente lo que le acaba de pasar al movimiento político de Sergio Fajardo, que por años se había negado a buscar alianzas con políticos tradicionales. Eso acaba de tener un giro de grandes proporciones. La candidatura de Federico Restrepo, enfrentada la de Luis Pérez por la gobernación de Antioquia, encontró un aliado inusitado. El movimiento equipo de renovación conservadora, liderado por el senador Juan Diego Gómez, segunda fuerza conservadora del departamento, quien se apartó de la orden de su directorio de apoyar a Luis Pérez y buscó, según él, una opción sin contaminación. Los conservadores que apoyan a Luis Pérez pertenecen al grupo de Óscar Suárez Mira. Hoy fue la presentación oficial de la nueva alianza del fajardismo y deja sin dudas aquello que reza, que la política es dinámica. Y yo no digo que la candidatura de Luis Pérez esté tambaleando, pero tiene cara como de copetona.